Al Ebrigens de Oaxaca dio un paso importante hacia las semifinales del torneo de apertura 2015 de la Liga de Ascenso Bancomer MX al derrotar como visitante a los potros de hierro del Atlante con marcador de dos goles por cero. En un encuentro muy cerrado, Marco Antonio Trejo planteó un partido con la tendencia del balón y buscando anular al equipo local, mandando al terreno de juego a Lucero Álvarez en la portería, Martín Castillo y Rodrigo Folé, defensas laterales, en la central Javier Ledesma y Diego Mengy, Ernesto Vázquez y Santiago San Román se encargaron de la media de contención, Juan Pablo Segueda y Diego Martínez como volantes, Jesús Moreno y Alberto el Venado Medina por los costados y en la delantera Juan Manuel el Tanque Cavalos. Por su parte, los potros de hierro nunca se acomodaron en el terreno de juego y no supieron descifrar la estrategia del cuadro oaxaqueño. Alebrijes tuvo algunas llegadas de peligro en el primer tiempo, sin embargo, no concretaron. Atlante también tuvo algunas llegadas, pero la habían ubicada de frente a oaxaqueña y el buen trabajo de Lucero Álvarez en el arco conservaron el cero. Para la segunda mitad, Alebrijes se mostró más ofensivo y al minuto 49, Alberto Venado Medina mandó un centro que se paseó por toda la área chica y Arturo Ledesma estuvo atento para rematar de cabeza y poner al frente en el marcador al equipo oaxaqueño. Atlante, al verse en desventaja, se fue al frente en busca del gol del empate, sin embargo, el cuadro azulgrana mostraba más deseos que orden, sin poner en verdadero peligro la meta de Alebrijes. Al minuto 64, Mario Trejo reforzó la media cancha, retirando al Venado Medina y enviando al terreno de juego a Alberto El Chante Ramírez. A Alebrijes cedió la iniciativa a los potos de hierro, que tenían la obligación de ir al frente, sin embargo, nunca estuvo en claro riesgo la ventaja de la escuadra oaxaqueña. Para el minuto 67, Renato Román ingresó a la cancha en sustitución de Santiago San Román, quien minutos antes había sido amonestado por un jalón de camiseta. En el minuto 69, después de un tiro de esquina por el lado derecho, el balón llegó hasta el segundo poste sin que nadie lo tocara y Jesús El Churpias Moreno estuvo atento a la jugada para solo empujar el balón y colocar el dos goles por cero. A los potos de hierro les cayó como balde de agua fría la segunda anotación del equipo oaxaqueño, sin embargo, buscó irse al frente. Y en dos ocasiones el guardameta de Alebrijes se tuvo que emplear a fondo para evitar la caída de su marco. Para el minuto 81, Marco Antonio Trejo retiró del terreno de juego a Juan Manuel Cavallo, para darle minutos a Dani Santoya, tratando de aprovechar la velocidad del goleador oaxaqueño en los contragolpes. En el minuto 88, Dani Santoya tuvo el 3 por 0, sin embargo, el cacerbero Azungrana retuvo el disparo del colombiano. Después de dar tres minutos de compensación, el árbitro afectó al final del juego. Alebrijes buscará sellar su pase a la antesala de la final el próximo sábado en la cancha del Estadio Benito Juárez, en punto de las 5 de la tarde. Sin embargo, el 2 por 0 de visitante representa una loza muy pesada para el Atlante, que tendrá que anotar tres goles o más y ganar por diferencia de dos para poder avanzar. La afición oaxaqueña tiene una cita el próximo sábado, donde deberá de responderle a su equipo, que es de los favoritos para alcanzar el título de la Liga de Ascenso Vancomer MX. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Breno.